Amigos, buenos días. Los saluda Alejandro Elizondo. El día de hoy andamos aquí dándole corte a la avena forrajera. Recuerden que la primera sección que está allá al fondo ya la cortamos y nos brincamos a esta. Y posteriormente que se acabe esta parte, nos brincamos a esta otra. En el video anterior les explicaba que tratamos de sembrar estas secciones con 15 días de diferencia. Para tener pastura 100% fresca y de excelente calidad. Y miren amigos, ya cayeron las primeras heladas aquí al estado de Guanajuato. Aquí tenemos cuatro surcos de sorgo. Este lo sembramos desde el mes de mayo, pero se ha mantenido, se mantenía verde y fresco por los aspersores que alcanzaban a regarlo. Y aquí como podemos ver en pantalla, se ha secado por completo debido a las bajas temperaturas por la madrugada. Es por eso la causa del por qué no sembramos en este ciclo de invierno. Por qué no sembramos sorgo ni maíz, porque esos cultivos, esas plantas, no resisten bajas temperaturas. Pero a diferencia del cultivo del trigo, de la avena, cebada, pastos invernales, ellos no tienen ningún problema con las bajas temperaturas. Aquí tenemos avena, triticale también, uno que otro que se vino en la sembradora. Y pasto raygras y rodex. Y como pueden ver la diferencia, no le perjudica en lo absoluto las bajas temperaturas. Pero sin embargo, el sorgo, estaba muy bonito, muy verde. Y ya como está, miren, se secó de todo el follaje. Se secó, porque estas plantas no resisten las bajas temperaturas. En el video anterior, me preguntaban muchas personas que si la avena se puede sembrar en lugares donde hace mucha calor. Si se puede sembrar, si se puede sembrar sin ningún problema. Aquí nosotros la sembramos en este ciclo, porque son forrajes invernales. Por lo que les acabo de explicar, pero si ustedes no tienen heladas, no tienen bajas temperaturas, pues la pueden sembrar sin ningún problema. Eso sí requiere de mucha agua. Aquí nosotros le dimos cinco riegos. Normalmente le damos tres. Pero este año ha hecho mucha calor. Y le damos tres riegos. Más sin embargo, la sembramos en diciembre, enero. Ahora en este año nos adelantamos y la sembramos en septiembre. Para aprovechar al máximo. Los que siguen mi contenido, mi canal, saben que aquí anteriormente teníamos sembrado maíz. Aquí está el rastrojo de maíz. Aquí está todo el sobrante del maíz. Lo empacamos. Y vean, vean cómo la planta sigue desarrollando y creciendo muy bien. Tenemos, gracias a Dios y al buen manejo que hemos llevado ciclo tras ciclo. Una tierra muy fértil, una tierra muy sana. Aquí tenemos toda la materia orgánica que se está descomponiendo. Son los esquilmos del maíz. Y vean, volvemos a sembrar. Y vean nada más qué hermosura de pastura, de forrajes, vuelven a crecer. Ya que cortemos en unos 5 o 10 días más esta avena, la dejamos secar, la empacamos y vamos a sembrar trigo. Vamos a sembrar trigo esperando cosecharlo en mayo. Y aquí en esta parte, en esta sección, aproximadamente de media hectárea, vamos a dejarla para sembrar garbanzas. Garbanzas. Este, esta planta de la garbanzas. Se puede cosechar el grano o se puede cosechar con todo y mata para posteriormente molerla y obtener un alimento, como siempre, de excelente calidad para el ganado. Pues amigos, miren aquí en pantalla. Aquí está el claro ejemplo de cómo nosotros tenemos muy marcados los tiempos, el clima. Y pues no podemos sembrar maíz en este periodo, solamente en el verano. Esperen más contenido, más videos, porque tengo información muy importante por compartirles. En este tiempo de invierno, cambia la alimentación del ganado de engorda, del ganado de cría. Si ustedes tienen un clima similar al mío, donde tienen bajas temperaturas y están engordando becerros, no se pierdan el próximo video. Porque les voy a dar consejos y les voy a compartir información muy importante de qué cambia en la alimentación del ganado en el tiempo de invierno. Y recuerden que en mis ambos canales, pues tratamos de compartirles información de suma importancia para todos aquellos ganaderos y agricultores que deseen aprender día con día las labores, los oficios y los trabajos, la manera de alimentar al ganado aquí en México, en Guanajuato y en Michoacán. Nos vemos para la próxima, amigos.